Ya conocimos cómo fue la niñez y adolescencia de Ceviche y cómo sus sobrinos le cambiaron la vida. Pero en esta parte de la entrevista conoceremos sobre el amor y cuántas novias él ha tenido. He tenido seis novias, hasta ahorita. Las he amado, las he amado, las he amado, las he amado. ¿Alguna vez te han roto el corazón? Toditas, toditas me han partido el corazón. Una de las rupturas más tucas de mi corazón, que yo las experimenté, las superé gracias a mis sobrinos. La analogía que yo hago es que los manes me agarraron el corazón en pedazos y me lo hundieron. Y le hicieron latir de nuevo. Yo como la primera novia que tuve, yo decía, yo tenía 19 años, y yo decía, si yo tuviera dinero, yo me caso, me caso, me caso, dando gracias a Dios que no tenía plata. Te juro, ya estaría divorciado. Para mí, lo único que funciona es el compromiso. Si vos tienes un compromiso fuerte dentro de ti, puedes llamarlo matrimonio o no puedes llamarlo matrimonio, ¿me entiendes? Pero es que vos estás dispuesto a estar con alguien, a respetarle por completo, y a morirte a lado de esa persona, el matrimonio, el firmar un papel, no te va a hacer que eso dure, ¿me entiendes? ¿En tus relaciones fuiste mandarina? Claro, claro, fui mandarina en algunas de las relaciones. Lo que pasa es que yo pensaba que cuando estaba en una relación, me parece tan chévere estar con mi novia, que me quedo ya, no me dan ganas de ir a ningún lado, prefiero estar ahí viendo la tele, ¿me entiendes? Abrazaditos, changados, ¿me cachas? Eso es lo que se llama ser mandarina, exactamente. Pero yo sí pienso que hay que controlar eso. Quiero que me digas si has llorado alguna vez. Bueno, yo puedo decir que nunca jamás en la vida he llorado. No, no, ¿cómo vas a creer? O sea, he llorado full veces, un montón de veces he llorado. Depende con quién para llorar, o sea, llorar es una cosa muy tuca, ¿me entiendes? Es como que haces esa cara tan fea y se te van las lágrimas, entonces, pero yo admiro mucho a las personas que lloran, ¿no? Por ejemplo, a Juan Andrés. Juan Andrés, que pucha, que en este punto de la entrevista estaría destrozado, ya lagrimeando. Yo le admiro muchísimo a mi panda, porque el man, ese es un miedo, es uno de mis miedos, por ejemplo, es el miedo a llorar, a mostrarme de esa manera tan vulnerable. Él usa muchos collares, pero hay uno que para él tiene mucho significado. Tengo este collar que no me saco, este collar es un recuerdo, es un recuerdo de un buen amigo, de un muy, muy, muy buen amigo que se fue a la India y en una etapa importante de mi vida me trajo justamente este collar. Este collar es como el rosario hindú, es el rosario hindú, son las pepitas, tú cuentas y haces oraciones, pa, 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 haces, cantos, mantras, cantos... ¿Cuándo te empezó a interesar el budismo? Es como que yo de chamo entendía un poco lo que era la meditación, ¿ya? Una hora de meditación equivale a ocho horas de sueño, o sea, la meditación es como que lo más fuerte que hay. Si te pones a investigar sobre la meditación, encuentras que ahí está como el secreto de la vida en realidad. Yo no soy ningún espiritual, ningún budista, o sea, me llama la atención un montón, me gustaría lograr, me gustaría poder ser, pero no puedo, pero no puedo, porque soy demasiado disperso, estoy demasiado dormido, ¿me entiendes? Pero sé por lo menos que hay algo por ahí, hay algo escondido. Él se ha desempeñado en varios ámbitos, incluso como actor. Buenas, señor Carranza. Me dijeron que usted nos podía mostrar unas armas. Sin duda la vida nos da sorpresas, y llegar a ser presentador de un programa de la mañana era algo que no estaba entre sus planes. Cuando me dijeron, oye, ¿quieres venir a hacer el casting para un programa? Yo dije, ya de una, o sea, veamos de qué se trata, y me dijeron, el programa es un programa de la mañana, es un programa mañanero, en donde, me viene a la mente, yo bailando, y dije, no, 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 ni fregando, no, 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 estar bailando ahí, frente a las cámaras, y señor, no se mueva de su, no, 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 o sea, dije, no, 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 no es lo mío, pero dije, voy a hacer el casting, o sea, voy a hacer el casting, porque igual, como no he de salir escogido, y sin darme ni cuenta, yo estaba bailando felizote, o sea, es lo más loco de la vida, ¿me entiendes?, que la vida te trae cosas que no te imaginas, y luego las tenía, al principio yo estaba totalmente, no, yo no quiero estar bailando, y no me gusta estar bailando al frente de las cámaras, ¿cómo así?, es una cosa sin sentido, y ahora eso es hermoso. Él ha visitado varios rincones del mundo, porque le encanta conocer nuevas culturas y paisajes, para luego, gracias a sus habilidades creativas, hacer interesantes documentales. Pero hay una pregunta que no podía faltar, ¿por qué te dicen ceviche? ¿Por qué me dicen ceviche? Para contártela, necesitaría otro reportaje entero, así que, quedemos pendientes. Ceviche es un ser humano lleno de virtudes, él sabe cuándo es el momento ideal, para reír o para llorar, tiene miedo como todos, pero sabe que la mejor manera de vivir, es ver el lado positivo de las cosas.